Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto de sorpresa ante el hombre. Pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, su monumento, su propia lápida. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don.